Mi querido y adorado Scorpio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero, aspiro, que te esté yendo muy, pero muy bien. Veamos entonces, pues, con el favor de Dios, ¿cuáles son esas energías que vienen para ti de la parte de esa personita especial? ¿O qué será lo que te quiere decir esa persona? ¿O alguien que pueda estar en tu mente que tenga que ver con el amor, pues? Digamos, vamos a ver el amor que te quiere decir a un corto, mediano, largo plazo, ¿qué puede suceder? Y también, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué va a pasar contigo al final de todo esto? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas hacer tú? Bueno, entonces, primero que nada, nos encomendamos, pues, a esa energía del amor o, en todo caso, del desamor, y vamos a ver qué pasa. ¡Ay, mira qué bonito! Esta carta, digamos, es la carta de lo que esa persona ahorita, en este momento, piensa o siente por ti. La energía que está desplegando hacia ti. Esto no quiere decir qué va a hacer, esto no quiere decir que va a actuar, esto no quiere decir que está tomando una decisión, nada. Es la energía que le estás ahorita inspirando. Y le inspiras, es la energía de que todo se está, que todo está, como decir, se está equilibrando. Es una persona que probablemente está empezando a sentir realmente cómo es todo. Está empezando a ver que, de repente, a lo mejor podría haber una oportunidad. Pero también podría ser que esta persona ya definitivamente dice, ya me clarifiqué, ya sé que ya no voy a volver otra vez con Scorpio, ya he tomado la decisión, que definitivamente no voy, no vuelvo. Puede ser, ¿ok? Es una energía, sencillamente, que te habla y te dice, ya yo estoy más que claro o más que clara en alguna situación, bien sea para volver o bien sea para seguir su camino. Yo aquí estoy viendo para ti, ahora estoy notando que tú como o bien quieres alguien nuevo en tu vida, estás pensando que a lo mejor es mejor que venga alguien en tu vida, porque probablemente esta persona sí que se ha tardado un poco en volver. Eso es lo que estoy notando, ¿no? Que es una persona que tranquilamente ha pasado ya el tiempo. Esto ha pasado ya como, digamos, más de tres meses, más de tres o cuatro meses. Entonces, esto no tiene poquito tiempo, ya esto tiene su tiempito. Yo diría, ¿no? Mira, cuidado si no está llegando a los seis meses esta ruptura. Entonces, veo pues que estoy notando pues que en verdad ya como que tú estás pensando ya en un futuro, ya tú como que estás pensando que mejor es una nueva relación. Tú le dirías a esta persona, quizás yo no tengo nada que darte, ya yo te di todo lo que te tenía que dar y lo hiciste perder. Ahora tú, quizás tú vienes ahora a alinearte ahora, a balancearte ahorita, a equilibrarte, a clarificarte cuando desde hace tiempo yo estaba esperando esto. Entonces, yo creo que es mejor que no vuelvas, mi decisión es final, tal y qué sé yo. Yo diría que por ahí podrías estar yéndote, porque mira tú cómo están las cosas aquí. Mira, aquí lo estoy viendo así, es así. Mira, esta persona está mirando al pasado. Lo que pasa es que, claro, la carta sí, esto es para el pasado, ¿no? Yo la tengo acostada así. Esto sería para ti, entonces el pasado. Esta persona está mirando y se está equilibrando y sabe ya cómo tiene que querer, sabe ya muy bien cómo es todo, sabe que quizás a lo mejor se quiera dar una oportunidad otra vez, pero tú estás mirando, buscando a alguien para el futuro ahora. Veo así que le estás dando como la semiespalda a esa situación, como que ya de verdad no importa. Esta persona quizás reconoce que por su orgullo probablemente te haya perdido, ¿sabes? Porque se ha tardado, porque no le dio importancia al momento a la relación o al problema, no se esmeró en ver qué era lo que estaba pasando, quizás siguió derecho con su vida y ahora es que se está dando cuenta. Sí, señor. Sabe que te esperaste por mucho rato, también lo sabe y ahora quiere volver. Probablemente, mira, esta persona ahora comienza a clarificarse y ya mira, estas dos cartas son de esa persona. La carta en la que se está equilibrando ya, se está clarificando. Ya desde hace rato, esta persona está ya en esto, pero yo creo que ya tú no estás esperando. Ya parecerá ser que ya tú no esperas. Ya esa persona, mira, estás tomando una decisión. Aquí se ve que en tu pensamiento lo que hay es definitivamente, Scorpio, una decisión. Ya te estoy viendo desde hace rato, desde el primer momento te estoy notando como que ya tú estás pensando en otra cosa, ya tú estás como quien dice en otra onda. Cuidado si algunos de ustedes ya no tienen una relación ya, porque esta persona de verdad le ha costado equilibrarse, se le ha costado realmente quizás saber cómo tiene que querer o a quién querer. Probablemente ha sido también una relación en la que estaba teniendo dos situaciones y estaba buscando en cuál situación se iba, con cuál situación se iba a quedar. Muy probablemente, sí señor. Así que vamos a ver qué pasa, porque estoy viendo en verdad de tu parte como que la cosa está un poquito dura y difícil. Una persona que quiere realizar esa ilusión que tiene, le salen varias cartas, ya le han salido ya dos cartas de copas. Es una realidad que quiere o un sueño que quiere hacer realidad ahora esta persona con este siete de copas invertido. Ya como que quisiera finalmente, digamos, realizar esa ilusión que tiene. Pero yo estoy viendo, mira, mira lo que sale para ti. Ay, mi querido y adorado Scorpio, mira lo que sale para ti. La carta de la torre. Definitivamente tú le has dado un corte a esta persona. Eso es lo que tú sientes, que esto se ha terminado ya. Es lo que está en tu corazón. Tú sientes que para qué más si ya esto se terminó. Si hay una nueva persona quizás en tu vida que pueda venir o tú quieres una persona nueva que venga para ti. Y esta persona quizás insistiendo. Yo no tengo nada que darte, le dices tú. Todo, todo te lo di. Y lo hiciste perder. Ahora no vuelvas. Mi decisión es final. Muy probablemente muchos de ustedes puedan estar hablando de eso. Vamos a ver, vamos a sacar aquí unas carticas para ti, mi querido y adorado Scorpio. Y vamos a ver qué cosas nos dicen. Uy, 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 uy. Alguien que va a ayudarte. Alguien que va a ayudarte mucho, ¿sabes? Con esa ruptura de ese árbol que se rompió en varios pedazos. Nos vino, como decir, una tormenta y bajó esos árboles, bajó esas ramas, rompió esos árboles. Lo sacó de raíz realmente. Sí, señor. Aquí pasó algo bastante fuerte, bastante duro. Y de verdad que es algo así como que te costó mucho, te ha costado mucho recuperarte. Reconoce que por su orgullo o todo lo que hizo, te ha perdido. Y sabe que te esperaste pero por bastante tiempo, mi querido Scorpio. Así que lo veo ahora o la veo, veo a esa otra persona ahora llorando mucho por ti. Porque ese orgullo a pesar de todas las, y además de todas las cosas que hizo, provocó definitivamente esta hecatombe. Sí, señor. Esta persona de verdad está muy pero muy mal. Muy, 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 muy en la miseria. Y tú estás empezando una nueva relación. Vas a empezar una nueva relación. A ti te salen dos arcanos mayores, importantes. Te está saliendo la torre, como te dije anteriormente, la torre de la ruptura. Ya tú sientes, para ti eso está roto. Así haya sido esa persona la que haya roto esta relación, ya tú la consideras como tal. Y ya definitivamente te sigues a otra cosa. Yo siento, presiento, no sé, tengo la idea de que realmente es que ya pronto, prontito, tú estás ya como conociendo a alguien, esa persona se ha tardado mucho, tú esperaste bastante tiempo, esperaste lo suficiente, no tengo ya ganas de nada ni de decirte nada, ya no tengo nada que darte, ya todo te lo di y tú lo hiciste perder, le dices tú. Y ahora tú tienes una nueva decisión en tu vera, tienes ahora otra cosa, tienes, estás yéndote para donde te tienes que ir definitivamente. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a sacar aquí una carta de estas y vamos a ver qué otra cosa nos dicen las cartas. Esto es el oráculo de los chakras. Vamos a ver qué te dicen. Qué barbaridad. Me encanta cómo está quedando esta lectura por ti, sobre todo, porque está siendo muy claro. Mira, viene para ti una gran abundancia, sí, señor. Viene abundancia para ti y viene también una alma gemela que puede estar por ahí rondando. Pero quizás lo que venga ahora para ti, mi querido y adorado Scorpio, sea realmente un alma gemela. Yo te lo digo sinceramente. Está de verdad. Es una lectura que como te explico. Así son las cosas de la vida. Mira, aquí te dicen que no. Te están hablando y te están diciendo que no. Entonces yo siento que es esa persona a quien te están diciendo los ángeles que ya no, ya no más. Que viene para ti algo nuevo. Y es que de hecho, ahí se está viendo. Ahí lo vimos. Ahí vimos eso. Tengo los pelos todos parados. Me preocupa que tengo todos los pelos todos alborotados. Tengo el pelo seco, no sé. Bueno, entonces déjame sacar una cartita para ti. Ahora una carta de esta, mi querido Scorpio. Y vamos a ver qué nos dicen. Qué otra cosa nos quieren decir esas personitas para ti. Vamos a ver qué te dicen. Te espera quizás una nueva alianza de amor. Te está diciendo acá. Estas cartas te están diciendo te espera una nueva alianza de amor, mi querido y adorado Scorpio. Palabra cierta. Sí, señor. Vamos a ver aquí un mensajito bonito para ti. Y dice, Dios, te volví a ver y todos mis esperanzas y esfuerzos quedaron en la nada. Probablemente eso es lo que te pueda decir en cualquier momento esa persona cuando te vuelva a ver. Ha llorado mucho por ti, sí. Y su orgullo acabó con todo esto. Pero no solamente el orgullo, dicen. Además, hizo otras cosas que de verdad te decepcionaron. Y ya ahora tú le dices, ya yo no tengo nada que darte. Lo que te di, te lo di ya y tú lo malbarataste. Tú hiciste perder esto. Tú echaste a perder todo. Tú dejaste que esto se lo llevara al río. Y ahora no vuelvas. Mi decisión es final. Y esta persona, por cierto, reconoce que por todo lo que hizo te ha perdido. Sabe que le esperaste también mucho rato y que de verdad no, no, no llegaba. Así que ahora que le está tocando regresar y que quiere volver y que se está dando cuenta de tantas cosas, ha sido muy tarde. Mira, me enamoró con cada palabra y me destruyó con cada acción. Eso es lo que tú le puedes decir a esta persona. Me enamoraste con cada palabra, pero me destruiste con cada acción. Así mismo es. Así que ahí estoy dejando yo a esta gente bella y querida, mis escorpios, con esta lectura. Y vamos a ver ahora qué nos dicen. Por ejemplo, por aquí, mis queridos y adorados ángeles del amor. Vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir. ¿De acuerdo? Vamos, vamos, pues. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos quieren decir? Mira, que tengas confianza que la próxima relación va a ser extraordinariamente mejor y que tu situación se va a mejorar dependiendo de la gran confianza que puedas tener en el amor. No todo el mundo es igual. Siempre las cosas cambian y vas mejorando también en la medida en que tú vayas aplicando lo que aprendiste. Y aquí hay una, la carta, te sale la carta de la separación. Y sí, efectivamente, hay un tiempo. Vamos a decir, aquí hay un tiempo de separación. No sé si más adelante déjame sacar la carta de final, del veredicto final, a ver qué pasa, que no la había sacado. Pero sí que te lo digo que se ve que tú sigues otra onda. Tú sigues hacia adelante, mi querido escorpio, pero con muchísimo brío, con muchísimo valor. Y te espera una gran alianza de amor, por cierto. No puedas, no lo dudes, que en verdad para ti viene lo mejor de lo mejor, ¿sí? Vamos a ver aquí qué pasa. No puedo sacar cartas, se me voltean todas y no, así no. Tengo que sacar una sola. Es el veredicto final. Vamos pues, entonces, aquí la voy a sacar, ¿ok? Esta persona, esta persona va a querer también tratar de alejarse, va a tratar de hacer lo posible para alejarse, al ver que ya tú no tienes, no quieres nada. Pero a esta persona le cuesta mucho, ¿sabes? Le va a costar bastante poder olvidar. Tú estás en otra onda, tú estás en otra cuestión, tú estás en otro enfoque, tú estás en otra situación, tú estás desarrollándote en otras cosas. Pero a esta persona sí que le va a costar y bastante poder terminar de sacarte de su corazón. Te, 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 se fue, te, te faltó o de verdad hizo botar esta relación creyendo que toda la vida, que esto nunca se iba a acabar como el petróleo, que nunca se va a acabar según, a según. Pero claro que sí se acaba algún día. Pero creía que esto no se acababa nunca y resulta que mira todo lo que está pasando. Así que por muy enamorado que tú has estado, Scorpio, por muy enamorado o enamorada que estuviste, ya teníamos, vamos a decir así, esto podía tener un fin en cualquier momento. Y esa persona se tardó bastante. No tengo nada que darte, le dices tú, todo te lo di y lo hiciste perder. Ahora trata de no volver, mi decisión es final. Pero esa persona al reconocer de todas maneras que tuvo mucha culpa, quiere redimirse ante ti. Pero parece ser que ya es tarde. Por lo que estoy viendo, quizás más adelante, mucho más adelante, no sé, pueda pasar algo. Pero no lo estoy viendo, por lo menos por ahora. Así que ahí te estoy dejando con esa lectura, mi querido y adorado Scorpio. Felicitaciones para ti, porque viene para ti una nueva alianza de amor bellísima. Vienen cosas maravillosas para ti, una gran abundancia que te lo está diciendo aquí las cartas de los chakras. Y de verdad, te felicito. Quizás esta persona que venga para ti ahora sea una alma gemela. Uno nunca sabe. Ahí te lo dicen los chakras. Vamos a ver. Nos estamos viendo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye. Los quiero un montón. Bye, bye. Bye, bye.